Hoy te voy a enseñar cómo subir tus fotos a Instagram sin perder calidad, tengas el dispositivo que tengas. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Yanka y si tú no me conoces y llegaste aquí de mera casualidad, I'm Hally Star. Amigos, una vez más, Instagram. Ya sé que solemos hablar un poquito o mucho de Instagram en este canal, pero pues bueno, es un canal de fotografía, nos dedicamos a la fotografía, nos gusta la fotografía y pues Instagram es parte, creo que indispensable de cierta manera en esto. Así que quiero darles este tip, este tutorial que honestamente cuando yo iba empezando a hacer mis fotos en Instagram, pues no estaba como tal disponible la función ni tampoco se hablaba mucho al respecto. Que hoy día tampoco se habla mucho al respecto de la herramienta poderosísima, bellísima que te voy a mostrar a continuación. Y más que nada creo que es una herramienta bastante útil y sobre todo porque en internet hay un mito inmenso sobre Instagram, que si subes las fotografías desde Android se ve peor que si las subes desde iOS. Y bueno, sí, el sistema es un poco clasista en este sentido. Pero yo te voy a enseñar cómo subir tus fotografías a esta plataforma, sea el dispositivo que tengas y con la mejor calidad. No importa si usas Android, no importa si usas iOS, no importa si usas Windows, si usas Mac, si usas Linux, si usas Ubuntu, no hay falla. Así que bueno, quizás estén preguntando, oye Hally, está bien, suena bien cool esta cosa que dices, pero quiero saber qué es. Y amigos, probablemente hoy van a conocer Facebook Creator Studio. Así que bueno, vamos por la compu y vamos a darle. Muy bien, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro navegador y vamos a buscar Facebook Creator Studio. Una vez que carguen los resultados, nos vamos a la primera opción que nos aparece aquí. Y va a aparecer esta página de te damos la bienvenida a Creator Studio para Facebook. Esta pantalla de aquí es una página en la cual tú vas a poder controlar tu contenido de Facebook o Instagram. Estas dos plataformas que pues ambas son de Facebook. Es un poco parecido al Creator Studio de YouTube, para los que están un poco más familiarizados con esto. Pero a lo que a nosotros nos interesa es esta pestaña de aquí donde aparece el icono de Instagram. Entonces nos vamos a darle a este botón de Instagram y vamos a darle iniciar sesión de Instagram. Una vez que ya hayamos accedido con nuestra cuenta, nos va a aparecer una ventana como esta, en la que vamos a poder visualizar absolutamente todas nuestras publicaciones e interacción con la aplicación de Instagram. Como pueden ver, aquí me aparece un story que subís, que decía que si aún ustedes escuchaban música en cassettes, y aquí está un video donde yo estaba rebobinando un cassette de Jimi Hendrix and the Experience. Pero bueno, no les he hecho tanta guaguara, les muestro cómo funciona esta aplicación barra página. Aquí está seleccionada la ventana de todo el contenido. Aquí vamos a poder visualizar todo lo que hemos subido y compartido en la aplicación. Después viene la parte de video. En esta parte, como pueden ver, dice que no hay resultados para mostrar, porque pues yo no he subido como tal videos a esta plataforma. Sigue el apartado de foto. Y aquí podemos ver el estatus de la aplicación, si está publicada, cuánto se publicó, cuántos me gusta tiene, etc. Cabe mencionar que lo que hace esta plataforma es que las fotos que subimos solitas aparecen en esta sección y las que subimos en carrusel o secuencia aparecen en esta otra sección. Las divide, no sé por qué, pero pues lo hace. Y después sigue el apartado de historias, que pues aquí es donde les digo que podemos visualizar todas las stories que hemos puesto en la plataforma. Podemos ver cuánto alcance han tenido y todas esas cositas para los que quieren hacerle un poco de marketing a su cuenta. Después, en esta barra o columna izquierda, vamos a encontrar el calendario. Que, como pueden ver, tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas este calendario. Como pueden ver, nos muestra toda la interacción que hemos tenido con la aplicación en estos días. Después sigue la parte de estadísticas, que es en la que vamos a poder ver el rendimiento, el alcance que han tenido nuestras publicaciones con el pasar de los días. Esto ya es un poco más técnico para las personas que se dedican más al marketing o son influencers o quieren llevar su cuenta como que a tipos de negocio más extensos. Después sigue la parte de monetización, que no es otra cosa que cuando alcanzas los 10.000 seguidores, ya puedes monetizar. Aquí, un poco parecido a lo que hace YouTube. Pero, no los voy a marear ya con tanta guaguara, solamente quería explicarles un tanto cómo funcionaba esta aplicación o esta página. Porque lo importante está aquí, donde dice crear publicación. Le vamos a puchear. Y nos va a dejar hacer una publicación tanto para IGTV, que es como YouTube de Instagram, aquí vamos a poder colocar videos. Y el feed de Instagram. ¿Por qué estoy susurrando? No sé. Parece un ASMR. ASMR. Suscríbete. Muy bien, le damos ahí y nos va a aparecer esta ventana de aquí para realizar una publicación. Así que, bueno, les voy a dar un ejemplo como tal. Aquí, donde dice escribe texto, nos va a mostrar primero la descripción de nuestra foto, como lo haría Instagram. Solo que, en vez de que vaya la foto primero, aquí nos va a mostrar el texto primero. Pero no se preocupen, cuando pongan su publicación se va a ver todo correcto, todo normal. Por ejemplo, en este texto vamos a escribir, no sé, la palabra prueba. Yo soy muy fan de escribir los títulos en mayúsculas con espacios, porque siento que se ve más bonito. Ya me acostumbré. Y aquí nos va a aparecer el botón de agregar la ubicación, a donde queremos ponerla. Vamos a ponerle CDMX. Y aquí es donde la magia va a suceder, amigos, en esta ventana de agregar contenido. Le vamos a dar ahí y vamos a darle desde los archivos subidos o desde una página de Facebook. Si es que tenemos una página de Facebook, podemos elegir las fotos desde ahí. Pero si no la tenemos, no se preocupen, que vamos a darle donde dice de los archivos subidos. Le damos y nos va a abrir la ventana de nuestro explorador. Yo, por ejemplo, tengo todas las fotos en mi Drive de iCloud. Aquí las tengo en una carpeta de más sesiones. Y, por ejemplo, vamos a elegir la sesión de luz clarita, que han sido como que las fotonas más glam que he hecho hasta ahorita. Entonces, no sé, voy a seleccionar esa foto. Y ahora, lo que hace en automático esta plataforma es que nos pone la fotografía en un formato cuadrado de uno por uno, como lo hacía de manera clásica Instagram. Entonces, lo que vamos a hacer es darle en este botón del crop y le vamos a dar en vertical y le vamos a dar aquí en guardar. Ahora, aquí podemos seleccionar, sí que también queremos publicarlo en nuestro perfil de Facebook. Si quieren hacerlo así, pueden hacer. Y ya solamente queda darle en publicar y nos va a aparecer este mensaje de se realizó tu publicación en Instagram. Como pueden ver, ya aquí ya aparece que está publicada nuestra fotografía. Así que, si le damos ahí, le vamos a dar en ir a la publicación. Nos va a cargar nuestro perfil de Instagram. Y listo. Aquí está nuestra publicación en nuestro feed de Instagram. Como pueden ver, se sigue viendo el detalle. No ha perdido como tanta, tanta, tanta calidad. Porque no hace una compresión tan severa como lo haría en un dispositivo con Android. Ni tan, 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 tan leve como lo haría con un dispositivo con iOS. Sino que es como un punto medio. Y listo. Así tendríamos una fotografía con la mayor calidad posible en nuestro feed de Instagram. Sin importar el dispositivo que tengamos. Así que bueno, si les ha gustado este video, por favor, dejen un bonito like en la parte de acá abajo. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Porque me apoyarían demasiado a que esta comunidad vaya creciendo cada vez más. Y activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les avise cada vez que yo suba algún video. Asimismo, si quieren que les hable sobre más truquitos sobre esta plataforma o de algún otro tema, déjenmelo aquí abajo en la parte de los comentarios. Los links también a mis medios de contacto y redes sociales te los dejo aquí abajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que agregar, esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Yanka, I'm Holly Star. Nos vemos la siguiente ocasión con un nuevo video. Bye, bye.